Un sable de la comida que vince de un barro al departamento del busco. Se practica al desventar o inicio de cada año, o sea, primero de enero, año nuevo, con ocasión de la reunión del año nuevo con Búzucuata. En la plaza son recibidos por el alcalde y su plana de residencia de la museo y una salida por su historia en la reunión de alcaldes. Este acontecimiento es aprovechado para llevar a cabo la pura habitación de los nuevos alcaldes comunitarias. Todos los barroques llevan sus productos y el alcalde su bala de mando como señal de autoridad. Muy bien, cinco minutos, el cuarto de junio. ¡Vuelta a la mediana! ¡Cumbo a la baile! ¡Cosso de la demanda! ¡Cosso de la comida! ¡Cosso de la comida! ¡Gracias! ¡Gracias!